Una luz en tu vida, con el Padre Paco Tomás Tomás. Queridos amigos de Radio María, os saludo muy cordialmente desde la parroquia San José en Las Matas. Estamos en la última semana del año litúrgico, después de haber celebrado el domingo pasado a Jesucristo como Rey del Universo, que tendrá que venir en la parusía, en su segunda venida. Y este próximo domingo, con las primeras vísperas, empezaremos un nuevo año litúrgico, con un nuevo adviento. En este impas, os cuento algunas experiencias como hacemos de vez en cuando, habiendo tratado de poner en práctica por la gracia de Dios algunas de las frases que nos vamos proponiendo cada mes como palabra de vida. En octubre teníamos de la segunda carta a Timoteo, porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. Y en este mes estamos viviendo una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una persona me dice, siempre que tengo que mediar en una situación, tanto si están presentes ambas partes como si solo una, continuamente voy repitiendo en mi interior, no estoy de parte de este que está hablando, ni del otro, ni siquiera estoy de parte mía, estoy de parte de Dios. Por tanto, no dejo de amar a unos y a otros, escuchando hasta el final, dejando que se expresen, vacío yo de mí mismo, y siendo imparcial, ni dejo de estar de parte de la verdad y del bien. Estas semanas he participado en varias circunstancias de este tipo, y la palabra de vida del mes, repetida también a cada instante en mi interior, me trae a la memoria fortaleza, caridad y templanza, para no desistir con lo que he dicho antes, y para que todos sean uno, que es lo que más anhela Jesús, aunque en unas situaciones parece que se van dando pasos y en otras no. En lo uno y en lo otro, confío en el Señor. Si no dejo de amar, Él irá moviendo poco a poco las mentes y los corazones de todos hacia el bien, la bondad, la verdad y la unidad. Y continúo rezando con fe al Señor para que se cumpla todo ello. Otra persona me decía, me ofrecieron el trabajo de interpretar la música de una película, que seguramente tendrá mucho éxito, pero descubrí que el guión promueve y ensalza el aborto. Quise ser fiel al Señor y a mis principios, y he renunciado, aunque soy muy consciente de que eso me va a cerrar muchas otras puertas para mi futuro. Otra persona me dice, algunos días me estoy encontrando a un señor mayor y empecé a saludarlo. Yo, que todavía no sé amar. Hacía varias semanas que no coincidíamos y hoy me lo he vuelto a encontrar. Con esa excusa de haberlo echado en falta, entablamos conversación poco a poco, hasta el punto que al buen rato llegó a contarme una de sus grandes preocupaciones. Su hijo esquizrofrénico se suicidó hace muchos años, y desde entonces su mujer y él están muy desconsolados. Justamente había leído yo estos días que las personas que cometen esa acción tienen lapsus de los que no son culpables, y además que las medicinas que toman, entre los efectos secundarios, también pueden inducir a ese desenlace. Le dije esto, y además que yo soy creyente. Le conté mi proceso hasta que me bauticé y luego las dudas que me vinieron y la desilusión, y que finalmente ahora estoy segura que incluso es necesaria la estructura, aunque a veces las personas que la componen pudieran equivocarse. Le afirmé que la misericordia de Dios va mucho más allá de todas nuestras circunstancias, y por ello muy probablemente su hijo estaría ya con Dios desde entonces, pues para él los que sufren son sus preferidos. Estoy segura, y es una sensación bonita, que Dios iba poniendo todas estas palabras en mi boca, pues si no, no me explico que a él se le iban saltando las lágrimas. Tanto que se marchó contento, como si le hubieran quitado una losa de encima y estaba deseando llegar a casa para contárselo cuanto antes a su mujer. Que estas experiencias y otras muchas que sin duda habéis ido viviendo poniendo en práctica la frase que nos proponemos cada mes, así como este ratito que hemos pasado juntos, sea para lo que tiene que ser todo, para gloria y alabanza de Dios. Una luz en tu vida. Con el Padre Paco Tomás Tomás.